Amigos, buenas tardes, bienvenidos, como siempre, feliz de estar con ustedes, soy André Benítez y iniciamos inmediatamente con la información. El rapero Martín Galarza, nuestro Audi, arranca desde mañana una gira nacional para recordar sus temas más sonados. Samantha Mora nos dice más en la siguiente nota. Luego me pides que así de fácil te olvide, como si fuera posible decirle a mi alma que no te suspire. Primero te pienso, es el reciente éxito musical de Martín Galarza, más conocido como Audi, quien como agradecimiento a sus fans, en Ecuador empezará una gira por los bares más representativos del país, titulada Más de Mil Palabras. Bueno, la idea es tratar de llevar a la gente por un paseo en el tiempo, ¿no? Cantará todos sus éxitos y tendrá interacción con el público que asista al primer show acústico a realizarse el jueves 16 de mayo. Arrancamos este jueves 16 en Praga Bar, los esperamos. Y yo estoy loco ya por mostrar al público lo que hay. Se ha vuelto normal, perdé la razón. Con esto, la originalidad de Audi se confirma, y qué mejor es apreciar su talento en el concierto. Y es que tú tienes, no sé qué me pone, no sé cómo... Gracias. 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 Gracias.